Es un premio a la insistencia, ¿no? Porque en estos dos años no se nos había dado. Llegábamos a la final y siempre teníamos tropezón. Pero bueno, la verdad que estamos felices de la vida porque sabíamos que más allá de que en la primera final no habíamos tenido el despliegue, que estábamos acostumbrados, sabíamos que los muchachos tenían unas ganas y un corazón gigante y hoy quedó demostrado. Es difícil dar vuelta un resultado tan amplio, ¿no? Aunque los goles no valen, pero igualmente se pega fuerte. Sí, por el envión anímico más que nada, porque perder por un gol, si bien era lo mismo, no sabíamos cómo podía repercutir en los muchachos. Pero por suerte ya en la vuelta, en el ómnibus, ya estaban hablando de la revancha y hoy creo que más allá de que no hubo grandes diferencias, los muchachos defendieron mucho y eso habla de que hay una unidad muy grande como equipo. Estamos felices. Hacía unos cuantos años que veníamos cerquita de quedarnos con el campeonato en todas las categorías juveniles, desde sub-14 a sub-15, sub-17, definiendo siempre semifinales, finales. Y bueno, yo creo que esto un poco lo merecíamos por el laburo que han hecho, sobre todo los gurises, que la verdad que han hecho un trabajo extraordinario desde el mes de diciembre, entrenando con una aplicación espectacular. Y bueno, el cuerpo técnico que ha manejado con una sabiduría, todos los detalles, todos los aspectos. Y bueno, la verdad que estamos felices. Y bueno, creo que esto coloca al fútbol de Florida en un nivel que es el que merece, por el laburo que hacemos. Aquí tenemos jugadores de 25 de mayo, de 25 de agosto, de Mendoza, de Sarandí Grande. Y bueno, yo creo que esa apertura de la liga de Florida que ha incorporado clubes del interior del departamento, fijate que tenemos casi la mitad de los clubes que componen la liga son del interior. Y bueno, eso nos ha dado una base de sustentación mucho más ancha. Y bueno, toda esa cantidad de gurises realmente llegan a este nivel. Y bueno, y nos han dejado muy elevados.